Mientras desaparecen los empleos debido a la crisis financiera mundial, gobiernos de distintas partes del Caribe están reprimiendo a los inmigrantes indocumentados que buscan trabajo. Bahamas, Antigua y Barbados forman parte en esta campaña en contra de la inmigración ilegal que algunos ya acusan de violar los principios de cooperación en la región. En los territorios estadounidenses del Caribe y en la Florida, que son los principales puntos de atracción para la inmigración, las deportaciones casi se duplicaron desde el año 2006 al 2008. En Puerto Rico, inmigración y aduanas de Estados Unidos y no las autoridades puertorriqueñas son las que se encargan de hacer cumplir las leyes inmigratorias. Por su parte, los dominicanos señalan que la policía local es la que en la mayoría de los casos entregan a los indocumentados a las autoridades de inmigración. Bueno, y para más información sobre deportaciones y cualquier otro tipo de temas relacionados con inmigración, recuerden que nuestra abogada Jalí Fernández estará dando un seminario este 17 de septiembre a las 7 de la noche. Yo soy Delvis Mesa para Sin Fronteras y ahora continuamos con más de este, su programa La Ley.